Bueno, señores, señores, apita, apita, coge la guitarra, coge la guitarra. A ver. Coge la guitarra. Porque me falta un invitado al disco. Haz tú un pedacito más de... Me falta un invitado al disco que es el señor Alexi Valdés. Bueno, va. ¿Iba a subir el audio? Iba a subir el audio, no tiene, ¿no? ¿Cómo es que dice? Me diste un beso malo, un beso sin corazón. El labio me supo a palo, tu boca era de cartón. El labio me supo a palo, tu boca era de cartón. Y pensar que cada noche yo soñaba, que tus besos eran pernas de cariño. En el fondo de los mares lo buscaba, con mis salsas de mi corazón de niño. Y pensar que cada día desperté, sin tu beso con el alma dolorida. Y recordando lo besado me inventé, unos besos diseñados a medida. Me diste un beso malo, un beso sin corazón. Ah, el labio me supo a palo, tu boca era de cartón. El labio me supo a palo, tu boca era de cartón. Y pensar que era tan grande mi delirio, que soñaba cada noche una aventura. Nadegando con mi corazón de niño, en los labios de tus besos de ternura. Y pensar que cada día desperté, sin tu beso con el alma dolorida. Y recordando lo soñado me inventé, unos besos diseñados a medida. Me diste un beso malo, un beso sin corazón. El labio me supo a palo, tu boca era de cartón. El labio me supo a palo, tu boca era de cartón. De cartón, de palo, de palo, de palo. De cartón, de palo, de palo, de cartón. Me diste un beso malo, un beso sin corazón. El labio me supo a palo, tu boca era de cartón. El labio me supo a palo, tu boca era de cartón. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!